Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un encuentro semanal de entrevistas y reflexiones sobre el presente, pasado y futuro de la isla, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña desde Madrid mi amigo y colega Hernán Alverro y desde acá, desde Miami, les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás Hernán? ¿Qué tal Pedro? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Hoy vamos a hablar de los artistas cubanos en el exterior, específicamente de dos, a conversar con dos personas, dos artistas que han creado un grupo en España forma foco y es una forma de demostrar que el arte cubano se mantiene vivo donde quiera que esté. Y me refiero a Lester Álvarez y Julio Llopis. ¿Cómo estás Lester? Tienes el micrófono apagado, Lester. Perdón. Gracias Pedro. Contento de estar aquí con ustedes conversando. Siempre es un placer comentar y compartir un poco las cosas en las que estamos. Gracias a ti por estar. Y Julio, ¿cómo estás? Bien, bien. Todo bien, Pedro. Lo mismo de Lester. Siempre es un gusto, un espacio afable, avalar un poco de lo que estamos haciendo y de las aspiraciones que tenemos. Eso es importante, tener aspiraciones. Siempre hay que tenerlas. Bueno, ¿pudiera cualquiera de ustedes un poco hablar de cómo surge la idea de formar el grupo? ¿Quiénes lo conforman? Hablarnos un poco del grupo como tal de forma foco de la organización. Sí. Bueno, comienzo yo diciendo algunas ideas. Ya, bueno, forma foco está integrado por cuatro personas. Julio Llopis, que está aquí presente. Sol Bayfón. Aminta de Cárdenas. Y un servidor. Los cuatro ya nos conocíamos de Cuba. Tenemos, bueno, yo personalmente, en el caso con Julio y con Sol Bay, creo que ya tenemos casi ya más de diez años de conocernos y de trabajar en proyectos juntos, ¿no? Entonces, ese, digamos, es el primer elemento, ¿no? A destacar de que ya tenemos, digamos, hay como un trabajo en conjunto que se remonta a casi que una década, ¿no? En algunos casos. Entonces, cuando, bueno, nos vimos en la circunstancia de momento en reencontrarnos acá en España, no solo nosotros cuatro, sino que como deben saber, hay una comunidad enorme aquí en España. Casualmente, ayer justo estábamos recibiendo una amiga que estaba de paso y teníamos como veinte personas acá. Y era como un petit comité, ¿no? Realmente hay muchas personas. Entonces, algunos de nosotros ya habían hecho un trabajo de gestión cultural, de producción. Yo, personalmente, a partir del 2013, 2014, en Cuba, empecé a hacer un tipo de trabajo creativo que implicaba la producción y la gestión cultural con otros, tanto artistas como escritores. Entonces, acá, pues, esa necesidad, vamos a decir, se acrecienta, ¿no? La necesidad de articularnos, básicamente, de empezar a funcionar juntos para crear algún tipo de plataforma, de improvisación, lo que sea, para hacer nuestro trabajo. Y así, nosotros comenzamos a trabajar desde finales del año 2022 con un proyecto que se llama Foro Intemperie. Es un proyecto que lleva las organizaciones Árbol Invertido y Alas Tensas. Yo tuve la suerte de dirigir ese proyecto, que consistía en hacer gestión cultural diversa, desde la presentación de un libro, presentar un programa de cine en una sala de cine, rentar un espacio para hacer una exposición, ir a la Feria del Libro. Es decir, estaba pensado como una plataforma para presentar arte y cultura desde diferentes manifestaciones. Y en ese proyecto, Intemperie, trabajamos Julio, Aminta y Solvay. Sí, nos pusimos a prueba allí. Recuerdo que en febrero de este año, colateral a la Feria de Arco en Madrid, hicimos una exposición muy grande, curada por Solvay Fong, que se llama Las Mieles. Fue un reto desde todo punto de vista. Punto de vista artístico, por las artistas que conformaron esa exposición, desde el punto de vista de la producción, porque trabajamos en un espacio muy complejo, muy grande, muy caro. Vinieron obras desde Cuba, de Alemania. Fue una movida muy grande. Y nos pusimos a prueba y de momento nos vimos como, wow, realmente estamos haciendo algo que ni nosotros mismos pensamos que seríamos capaces de hacer en las condiciones en las que estamos, que somos las condiciones en que estamos llegando a un país como emigrante, y todavía ni siquiera tenemos resuelta nuestra legalidad muchas veces. Y de momento estamos produciendo una exposición con unos estándares realmente que nos sorprendieron. Y bueno, a partir de este trabajo, pues, luego nos separamos de este proyecto, Intemperie, y pues una cosa llevó a la otra. Inmediatamente, pues, sentimos que era necesario constituirnos. Y cuando digo constituirnos, me refiero también desde el punto de vista legal. Es decir, tener como un anclaje legal al que nosotros podamos ampararnos. Y bueno, fue así. O sea, estamos hablando de que nosotros hicimos las mieles a finales de febrero y a finales de abril ya nos estábamos constituyendo como asociación. Es decir, Forma Foco es una asociación que en realidad se llama Colectivo Creativo Forma Foco. Lo que digamos Forma Foco es la versión pequeña, la versión, digamos, más como branding, ¿no? Que recoge nuestro logo y tal. Y desde finales de abril somos una organización registrada, fundada en España y recientemente registrada en España. Y estamos muy orgullosos de haber conseguido esto. Y ni siquiera tener que pagarle a un abogado para que nos haga los trámites de registro y tal. Quienes saben de qué estoy hablando saben que es un trabajo bastante complicado. Es decir, nos hemos metido también en todo el sistema burocrático español y hemos salido ilesos. Bueno, más o menos. Aquí lo dejo. Julio, ¿te dejó algo Lester? Sí, sí. Algo me dejó bastante. Qué bueno que Lester ha hecho este recuento porque me gustaría comenzar diciendo que sí, nos constituimos como una asociación. O sea, nos anclamos legalmente porque para hacer trabajos de la envergadura, de los trabajos que hemos hecho y sobre todo para ser también los que queremos hacer, de ramificarnos mucho más. Ya Lester ha hablado de que tenemos interés en ser de algún modo un espacio creativo en que nos involucramos de principio a fin en el cuidado y la edición de cada producto cultural que generamos de forma foco para esto en el mundo real, en democracia. Es importante estar bien sintonizado con ciertos dispositivos legales que son los que posibilitan de manera práctica llevar a cabo todo esto. Me refiero a la gestión de finanzas en función de echar los proyectos adelante. Incluso también a la hora de entrar a colaborar y a dialogar con una serie de protocolos que son inevitables para poder colaborar con otras entidades como ha sido recientemente el caso del ciclo de exposiciones Cuban Resist Art en Viena que contó de dos exposiciones gestionadas por Forma Foco y la Galería Entre que es una galería con sede en Viena con intereses muy similares al nuestro gestionada por la artista visual y curadora Marilyn Borgman que también es una persona que conocemos desde hace mucho tiempo desde Cuba, Leicester, Sol, Beifong y yo. Eso es importante que Leicester lo haya puntualizado. A mí me gustaría agregar que Forma Foco al menos hasta el momento ojalá y podamos en un futuro compartir más buenas nuevas con la audiencia. Nos enorgullece mucho en primer lugar ser capaces de gestionar con toda la complejidad que esto lleva un arte y un producto cultural que en primer lugar tiene estándares de calidad que nos complacen bastante. Afortunadamente el feedback y la opinión de muchas entidades respecto a lo que hacemos es muy positivo. Eso es algo que nos enocuiese mucho. y en segundo lugar y no menos importante el hecho de que nos interesa hacer un arte de calidad pero que todo el tiempo también pueda trascender las fronteras de lo que es entender el arte y la producción cultural en términos convencionales. Para no ir mucho más lejos en este ciclo de exposiciones que contó dos exposiciones una se llamó Alibi en el Museo de Arte Contemporáneo Vienes Verdevere 21 y la otra exposición sucedió precisamente en la Galería Entre se llamó How Long Have You Been Blind? Cuánto tiempo has estado ciego en su traducción en español y en ambos casos logramos convocar artistas de muy alto perfil y muy alta calidad en nuestra opinión en segundo lugar un arte y una producción cultural que no rehuye de intentar poner sobre la mesa con todos los matices y la precisión necesaria el hecho de que en Cuba impera una dictadura que esto incide directamente sobre la sociedad sobre la creación artística por supuesto y es importante reflexionar en torno a lo que pasa ahí con honestidad y señalar todo ese sistema de crímenes e injusticias que entre otras muchas cosas han hecho caer en un atolladero la cultura cubana que por muchos años ha tenido señas de calidad pues esto va menoscabando y nosotros pretendemos ser un poco también una alternativa a esto y por último decirte que estamos también muy orgullosos de haber implementado un sistema de trabajo en que involucramos en procesos creativos a entidades organizaciones de la sociedad civil profesionales que no vienen del arte en función de generar un producto creativo pero que por ser creativo no menoscaba para nada el trabajo que realizan estas organizaciones y estos profesionales quisiera comentar y citar dos ejemplos puntuales que nos interesan mucho que es el trabajo que hicimos con el periodista cubano José Raúl Gallego que radica en México Gallego tiene desde hace un tiempo realizado lo que se llama una meta investigación o sea una investigación hecha a partir de otras investigaciones que se aventura a computar en esquemas precisar ciertas cuestiones importantes en torno a textos y análisis desde la academia y desde el análisis político de siete textos uno de estos textos generados desde el centro de estudio convivencia que conocemos muy bien liderado por Dago Alberto Valdés desde Cuba son textos e investigaciones que se aventuran a pensar en escenarios futuros de transición en Cuba Gallego hizo una meta investigación en que convoca todos estos textos y estableció ciertos parámetros gráficos y el trabajo de forma foco fue mediando entre José Raúl Gallego y la diseñadora gráfica Claudia Patricia radicada en Brasil y generamos un meta esquema ya con un trabajo estético que fue complejo de realizar pero que nos dejó mucha satisfacción que de alguna manera sintetiza y apunta a las directrices fundamentales de esta meta investigación de Gallego otra otra pieza de estas exposiciones que nos dio mucha satisfacción fue en colaboración con la plataforma Justicia en CJ que como saben es una plataforma llevada por personas jóvenes que nació a raíz de los sucesos del 11 de julio en Cuba y que lleva un monitoreo muy serio del presidio político en Cuba contra los pormenores que se tienen a mano a partir de este subregistro tan difícil de los presos políticos en Cuba tienen una web muy bien organizada pues con Justicia 11J hicimos una pieza en colaboración que son mil folios o sea mil hojas a cuatro que van prediciendo de una de una manera de una manera bastante triste por cierto cómo se incrementa el número de procesados por razones políticas el número de condenados y presos y penalizados actualmente y también el número de personas que emigran por estas razones de Cuba a medida que uno que van pasando las hojas que están disponibles para que el público se las lleve este número empieza a crecer de manera estrepitosa y entonces nos enocuidese mucho que Forma Focus es un espacio en que se pueden generar este tipo de colaboración cuando dije Julio que si Lester te había dejado algo me refería a cómo se formó el grupo sé que que ustedes en poco tiempo han hecho han hecho mucho y los oía a ustedes y decía caballero están en un país extranjero llevan poco tiempo ustedes llevan tú Julio y Luz llevan un año más o menos ahí y han sido capaces desde el punto de vista legal crear un grupo crear un movimiento un poco vamos a hablar que siempre tocamos en tema en tema ¿le fue posible hacer eso en algún momento en Cuba? porque bueno esto está hecho para un público amplio y nos oyen personas que lo que queremos es transmitir la realidad de lo que en Cuba sucede y ver el contraste cuando nuestros artistas escritores y periodistas llegan al extranjero para ser totalmente sincero sí y no porque digamos nosotros como había dicho al inicio nosotros ya venimos con años de trabajo juntos en Cuba por ejemplo Sol Beifón que es una de las integrantes de Forma Foco tenía una galería independiente en su casa se llamaba a veces Art Space porque como era su casa pues hacía su programa era random era aleatorio era a veces cuando ella podía y cuando le interesaba entonces justamente en a veces Julio curó una exposición Julio hizo la curaduría de una exposición mía en varias exposiciones coincidimos juntos es decir era un espacio en el que se generaban muchas sinergias ¿no? y por otra parte bueno yo tenía mi proyecto editorial La Maleza donde he hecho un registro de más de 50 obras inéditas en Cuba y o sea esas cosas existían lo que todo el tiempo existían con el temor y con la y con la evidencia de ser vulnerado y eso con el tiempo se iba incrementando y yo recuerdo que decía yo la respuesta que le estoy dando a esta persona hoy no sé cómo se la podré dar en 20 años yo sé que en 20 años la respuesta va a ser más crítica porque me está violentando de una manera más fuerte entonces como todo el tiempo es con la con el con el temor de estar viviendo en una a legalidad porque entrando ya un poco en la lógica macabra de Cuba ¿sabes? la vida real sucede en una a legalidad si las cosas que verdaderamente le interesan a las personas no tienen un marco legal donde suscribirse entonces uno todo el tiempo vive con la sospecha y con el temor y con aquello de que me están dejando hacer esto y eso a mí en lo personal ya hay un punto en el que me di cuenta que podría generarme un problema psicológico serio yo no quiero estar debiéndole no quiero estar haciendo esto por milagros o sea yo entiendo que en la declaración universal de los derechos humanos existe el derecho de asociación es decir es un derecho que está por encima de la constitución de España por ejemplo o sea nosotros nos hemos constituido nos hemos fundados fundado y siete meses después digamos la legalidad de España nos 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 reconoce con fines promocionales pero ya nosotros llevábamos siete meses existiendo porque así lo dice la constitución la la carta magna ¿no? entonces hay un hay un razonamiento muy básico para mí en todo esto que es la democracia se sostiene en instituciones o sea se necesitan instituciones para que la democracia funcione no se necesita un líder carismático se necesitan instituciones que 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 más allá de los líderes de la eficiencia o ineficiencia de los líderes eso siga funcionando y en Cuba una institución es sinónimo de corrupción porque bueno si uno va a una galería y se encuentra de que una galería está dirigida por un por un militar es que eso o sea es pura corrupción no entonces hay también una cuestión muy profunda dentro del cubano que ha nacido después de los años 60 donde institución parece que es una cosa rara una cosa negativa una cosa que tiene que ver con la corrupción y y no es así o sea realmente hace falta ciertos marcos legales ciertas nosotros además de digamos como he dicho de estar registrado también nosotros tenemos entre nosotros tenemos normas internas no o sea todo toda organización lleva eso o sea para simplificarlo en una palabra responsabilidad es decir responsabilidad y esas cosas en Cuba eran era sucedían como decía para para defender esa parte en la que dije que sí sucedían pero con un sabor de clandestinidad de 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 no durabilidad es decir tú podías pasarte tres años haciendo un proyecto que perfectamente podría durar toda tu vida y sencillamente al mes siguiente ya no podrías hacer no podías hacerlo porque tenías a un policía en la puerta diciéndote no sirve no entonces entonces no no hay manera de construir nada no hay manera de confiar en nadie no hay manera de responsabilizar a nadie en nadie si no existe un marco institucional un marco organizativo unas ciertas normas y eso en Cuba no existe entonces pues ese es un poco que realmente lo que hemos hecho aquí como ya has mencionado Pedro en un año en tiempo récord no lo no lo conseguimos hacer en Cuba en los casi 40 años que ya tenemos en las costillas por eso no por eso vuelvo a decir es un realmente es un orgullo para nosotros y estamos pensando todo el tiempo en eso es decir más allá de los de los proyectos que hemos hecho en el poquísimo tiempo que llevamos de creado realmente estamos pensando también en ese en ese futuro de Cuba es decir en que es importante aprender a organizarse nosotros somos cuatro personas venimos del mismo mundo y los y los golpes de cabeza que nos damos son duros porque se necesita o sea es un es un ejercicio que lleva tiempo que lleva mucha formación que lleva mucha o sea muchas cualidades que en Cuba sencillamente han sido estirpadas no forma parte de ese daño antropológico al que se refiere Dagoberto que ya mencioné entonces nada eso todo eso ha sido aprendido despierto redescubierto desde que salimos de Cuba tristemente Julio algo que quieras agregar a esta parte sí solamente agregar Lester ha hecho una descripción impresionante con con un gran nivel de exactitud de lo que nos tocó vivir en Cuba solamente agregar y es importante hablar sobre todo para quienes quienes nos estén viendo que no no conocen la realidad cubana con cierto nivel de detalle a esa precariedad institucional que consiste como bien ha dicho Lester en que el el gobierno y sobre todo su policía política trabajan y operan desde la paralegalidad o alegalidad porque están están por encima de las leyes que ellos que ellos mismos escriben a eso se suma una una precariedad material desde todo punto de vista es una precariedad material que incide en la mala calidad de los materiales valga la redundancia que uno puede gestionar para realizar un proyecto cultural y una precariedad que también que también habita en lo puramente estructural el por no ir más lejos el tiempo y la energía que puede requerir en Cuba conseguir pintura violeta que estoy diciendo algo que se me acaba de ocurrir es obsceno y absurdo y he visto en el poco tiempo que llevo en España que a las personas les cuesta mucho las personas quiero decir las personas que han nacido en democracia y tienen ciertas cosas interiorizadas desde de una manera que son reflejos incondicionados lo tienen no necesitan pensar en eso les cuesta trabajo entender cómo es que pasa eso exactamente en Cuba y uno puede estar horas intentando transmitírselo con suerte se van a quedar con algo pero muchas veces no comprenden del todo esa la angustia que eso implica entonces nada eso era lo que me gusta agregar al comentario visual espérate Hernán antes de que entre que sé que tienes que tener el rifle ese sentimiento yo lo tenía cuando trataba de hacer periodismo en Cuba decía hasta cuándo me van a permitir esto cuándo me van a venir a buscar cuándo me van a crear un juicio esa inseguridad incluso te lastra el trabajo lo haces con temor aunque con valentía y es muy difícil trabajar en esas condiciones y agregar lo que tú dices en Cuba ustedes en el caso de los artistas el material para trabajar en el caso del periodismo sobre todo el visual la calidad de la red cuando te la cortan cuando te la quitan todas todas estas cosas importantes porque como tú decías Julio tal vez una persona que ha vivido todo su vida en democracia le es extraño le es raro y cuando tú hablas de las cosas de Cuba la gente no te entiende porque no la ha vivido Hernán y yo les quería preguntar porque creo que han podido describir y recorrer hacer todo el recorrido bastante profundo respecto de la misión y la constitución de forma foco y también sobre las exposiciones las galerías donde han podido trabajar pero me preguntaba un poco por el otro lado ustedes bien lo decía Julio han siempre montado trabajos con un claro mensaje político con una clara muestra de lo que se vive políticamente en Cuba y en términos de carencias de libertades el tema de presos políticos siempre está presente y demás entonces quería preguntarles cuál ha sido la recepción que han tenido en las comunidades donde se han presentado digamos ahora en Viena previamente en Madrid cuál cuál ha sido la respuesta del público digamos sí bueno como sabe Hernán ahí el gobierno cubano emplea prácticamente una 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 cantidad de dinero ingente en sostener su su narrativa en eso es uno de sus grandes logros en Cuba hay un dicho y es un dicho que le escuché a un amigo historiador y abogado que dice que en Cuba solo funcionan dos cosas el Ministerio del Interior para reprimir a los cubanos que viven en la isla y el Ministerio de Relaciones Internacionales para exportar ese discurso completamente falsificado y que y que es una aberración del lenguaje porque donde se dice solidaridad realmente se está diciendo esclavitud y etcétera a lo largo etcétera entonces a nosotros nos ha tocado como generación yo creo porque ahora cuando tú estabas hablando yo no solamente estaba pensando en la recepción que hemos tenido recientemente en Viena sino también en ya como trabajos como artistas individuales las veces que hemos estado no sé poniendo yo personalmente ahora en Nueva York el año pasado en París ahora en marzo donde tuve porque los trabajos las obras tenían ese contenido ese contenido político y de momento me tocaba encontrar a un espectador que venía con esta idea de Cuba de ¿no? del paraíso caribe ¿no? Sí el tema de la recepción yo creo que para ser más preciso vale mencionar las actividades que hemos hecho en Formafoco desde que comenzamos porque creo que la recepción ha sido distinta también por la naturaleza de las presentaciones como habíamos ya comentado somos un grupo que trabaja desde terrenos de transdisciplinariedad ya Julio mencionaba el trabajo con artistas mezclado con plataformas de derechos humanos entonces para nosotros es importante siempre el sitio ¿no? donde vamos a incidir donde vamos a realizar la actividad entonces también eso depende mucho de la recepción nosotros comenzamos en septiembre haciendo una presentación de un libro de que yo soy coeditor Cuba Totalitaria que hicimos la presentación en la San Luis University una universidad norteamericana que tiene un campus aquí en Madrid y luego este ciclo de dos exposiciones que hemos hecho en Viena que una fue en el Museo Belvedere 21 y otra en la Galería Entre allí creo que las recepciones también han sido distintas por ejemplo aquí en España es muy difícil encontrar empatía en los españoles en algún tipo de programa organizado por los cubanos anticastristas o anti aquel desastre que hay allá quieren llamar o sea hay mucha sospecha y bueno sabemos entonces es como es un trabajo por hacer es un trabajo que toma tiempo luego en el Belvedere 21 bueno no sé si debería mencionar que tú estuviste allí Hernán y quizás viste ya más directamente las expresiones de las caras Belvedere 21 es uno de los referentes del arte contemporáneo mundial es un gran museo de arte contemporáneo en una ciudad como Viena pero como gran institución al fin es como una institución que quizás está más apegada digamos a lo que institucionalmente se entiende por lo que es Cuba o sea que hay también de la primera no es que nos van a aplaudir hay un respeto ya una vez que hemos sido invitados nosotros por ejemplo en la negociación no negociación pero en el diálogo con las curadoras del museo fue espectacular en ningún momento se puso en discusión ninguna obra mucho menos por razones políticas es decir las obras tal cual se concibieron están allí y bueno según he escuchado pues hubo gente que se impresionó o sea que fue a ver una idea de Cuba que no era la idea que tenía y yo creo que eso es importante quizás a nosotros nos toca tener que lidiar con esos primeros desengaños como nos toca como lidiar con ese desengaño en el caso de la exposición que hicimos en Entre How Long Have You Been Blind fue más fácil porque esta galería Entre está dirigida por Marilyn Volkman que ha sido nuestro partner en todos los eventos que hemos hecho en Viena y que esperamos seguir haciendo Marilyn Volkman es una artista y curadora norteamericana que dirige esta galería y que además es profesora de un máster de derechos humanos aplicado en Viena entonces digamos que el público propio que tiene esta galería está muy relacionado con el tema con el respeto a los derechos humanos y allí sí podría decir que hubo una acogida mucho más cálida también la exposición tenía un dispositivo mucho más interactivo la exposición tenía gafas inteligentes el público debía ponerse las gafas había unas proyecciones había una proyección que salía al exterior de la galería es decir también la exposición tenía un diseño más que apelaba más así como a la interacción y tal y no sé quizás ha sido la recepción más favorable en ese sentido pero porque hay un background hay un máster de derechos humanos hay una sensibilidad con el tema de Cuba hay hay un precedente porque en Entre la galería Entre se inauguró el 27 de noviembre del 2021 con una exposición curada por Sol Bay Font que fue un homenaje al 27 de noviembre digamos al primer aniversario del 27 de noviembre la exposición toda giraba en torno a eso es decir había como todo un terreno que ya nosotros mismos habíamos labrado ¿no? entonces es eso o sea es trabajar y es saber de que de que no nos van a aplaudir muchas veces de que de que de que vamos a ver expresiones oscas y tal pero yo creo que eso es importante es decir si hay una expresión de 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 contrariedad es por lo menos hay algo que estás recibiendo y yo creo que a nosotros nos toca nos toca eh hacer ese trabajo porque el como decía voy a poner un ejemplo concreto y ya termino disculpen que me extienda la exposición por ejemplo que en la que yo estuve en Nueva York el año pasado en en Wallash Gallery de Columbia University estamos hablando de una exposición que realizó un curador cubano con una curadora norteamericana que era parte de su tesis de doctoral en en Columbia University es una gran exposición que se llama eh sin autorización sin autorización eh que tiene como subtítulo de independent Cuban Art es una gran exposición que se tomaron como ocho años en hacerlas esa exposición se hizo en en Columbia University en Wallash Gallery y a los dos meses te estaba haciendo en el mismo sitio un panel de arte cubano donde estaban todos miembros de la UNIAC entonces eso para que tengan una idea de cuán 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 atento está todo el mecanismo este de propaganda cubano para incidir no dudo que ahora en Viena vamos a tener un congreso de de la no sé de la cultura ahora organizado por la UNIAC ¿no? es muy probable porque ellos están todo el tiempo tapando esos esos bueno poniendo parches donde nosotros intentamos como correr el velo yo creo que un poco el resumen de todo esto es que no es fácil no van a ser siempre caras felices pero eso es una buena señal también a propósito de lo que decías Lester pensaba una cosa que decíamos con humor en algún momento que era si no puedes comunicarte con el embajador cubano en tu país simplemente reúnete con algún opositor con algún alguna organización de derechos humanos y él te va a llamar al día entonces esto que tú dices que seguramente eso vaya a pasar y de hecho estén pensando quería quería aprovechar que tú mencionabas bueno primero que estuve en Viena y que pude ver la muestra del Belvedere 21 como tú decías nota el margen para quienes no somos del ámbito del arte un museo impresionante en el centro de Viena una sala hermosa con la la puesta de diferentes artistas y galeristas que estaban allí exponiendo y quiero marcar este contrapunto que ustedes hicieron y que nos cuente un poco sobre esto de Julio por ahí que es que lo que yo vi en Belvedere es bueno si me lo permiten una muestra analógica ¿no? es una muestra estática un ir y ver obras tridimensionales por supuesto hay cosas que no son el típico cuadro digamos para tratar de explicarle a la gente sino que hay muchas cosas como lo que decía Julio antes con los datos que es básicamente un mural enorme que realmente llama la atención o la mesa que montó Julio el lugar donde estaban esas hojas con el relato del tema de presos políticos y bueno pongámosle víctimas de la represión en general pero pero lo de entre por lo que he visto es un no lo opuesto pero es bien diferente ¿no? ¿quieres contarnos un poco sobre sobre cómo fue esa aproximación a estas diferencias? ¿por qué? ¿por qué primero quisieron marcar estas diferencias? ¿por qué si acaso lo hicieron intencionalmente? ¿fue casual? que nos cuentes un poquito por este lado Sí fue 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 intencional aunque también sucedió de modo natural quisiera comenzar volviendo a la la exposición en el museo Belvedere 21 la exposición se llamó Alibi que Alibi es un vocablo de de la jerga legal internacional tiene el mismo significado en inglés en español italiano y otras lenguas romances y que es el término legal que se usa para referir a cuando alguien que está siendo acusado de un crimen tiene una coartada y puede demostrar con bastantes señas que en el momento del crimen no estaba ahí pero la la etimología de la palabra lleva a la práctica del del misticismo occidental el el Alibi era ese ese estado místico en que el el místico como tal habitaba un un espacio espiritual que era su coartada de cara a la la crueldad del mundo en fin este este relato que como conocemos que la la dificultad de los individuos simples en contra del poder sean los gobiernos la iglesia católica específicamente en aquel momento existía la santa inquisición de ahí de ahí es de donde viene la palabra que mutó como suele pasar con el lenguaje hasta este este tipo de de jerga legal pero a la misma vez ya circunscribiéndonos al contexto Cuba el poeta cubano José Lezama Lima estaba muy interesado en este término del del Alibi Lezama en el año 1953 para la revista Orígenes que dirigía escribió un texto llamado Secularidad de José Martín en que se refiere al Alibi en su sentido místico y hablaba de que José Martín era el único cubano que había habitado ese estado místico luego de su muerte Cintio Vitiar específicamente se ocupó de editar una versión en poemática poética de este texto Secularidad de José Martín al que Lezama le puso La Casa de la Alibi hago esta historia para apuntar a que para nosotros le pusimos Alibi a la exposición porque para nosotros nuestra coartada es precisamente imaginar el futuro de Cuba con toda la honestidad y la profesionalidad posible en este sentido como bien dice Hernán la exposición no salió nosotros no teníamos claro 100% lo que queríamos hacer porque en ese momento comienza un diálogo propuesta contra la propuesta un trabajo que es hermoso e intenso a la hora de hacer este tipo de eventos y los resultados fueron efectivamente analógicos materiales las hojas físicas hojas formato carta que cualquiera puede tener para tomar la mesa a la que hacía referencia Hernán que fue una pieza Ernesto Rosa y mía el mural de Gallego o sea no había un en la exposición no nos habíamos asistido de la tecnología como si pasó completamente en How Long Have You Been Blind que convocamos son muchos muchos menos artistas fueron 11 no Lester rectifícame en Alibi 14 14 invitados en How Long Have You Been Blind son 4 muchos menos pero todos son artistas que invitamos y que todos de una u otra manera se habían asistido por cuestiones personales y las características de cómo enfrentan la creación de tecnología de punta en este momento estamos hablando específicamente de la realidad aumentada a partir de las gafas inteligentes y de la inteligencia artificial en el caso de la obra que se podía ver incluso con una proyección que cuando la galería cierra esa proyección se queda toda la madrugada y hay una posibilidad de ver una parte de la pieza todo el tiempo que es en loop una balsa en el medio del mar simulado por supuesto con dos migrantes hombres que están dormidos en esa balsa y es una especie de imagen medio idílica que incita la calma una vez que entras a la galería el resto de la pieza parte de esta imagen de los balseros en el medio del mar y empieza a verse una serie de imágenes que recuerdan al levantamiento popular generadas por inteligencia artificial y una voz en off un poco femenina un poco robótica como la genera la inteligencia artificial que fue el resultado de que los artistas de esta obra Carlos Quintela y Heidi Hassan cineastas conversaron como se hace con la herramienta de chat GPT conversaron sobre Cuba sobre qué pensaban de la Cuba del presente y del pasado inmediato esa es otra contraposición alivi es una exposición que se aventura a visualizar el futuro y how long have you been blind a lo que hace referencia es al pasado entonces cuestionando a la inteligencia artificial sobre este pasado generaron esta imagen y que bueno que Hernán pregunte eso porque yo tengo además de manera personal es algo que he compartido mucho con el resto de los chicos de forma foco que en los tiempos que corren hablar desde la tecnología de punta la realidad mental la inteligencia artificial capta la atención del espectador y ese es un esa es una coartada también que quisimos aprovechar y que afortunadamente dio buenos muy buenos frutos porque ayuda a que el espectador entre sin los prejuicios que son tan habituales respecto a lo que pasa en Cuba a consumir otro otro tipo de producto que cuenta la realidad de lo que ha sido Cuba desde otro lugar y en ese sentido lo tecnológico puramente siento que nos ayudó muchísimo yo los oía a ustedes y pensaba y veía porque para la dictadura cubana y para los llamados revolucionarios la cultura el periodismo el arte muere en la frontera y o sea si usted se va del país ya la inteligencia que pudiera tener en Cuba se quedó y es un poco cínico un poco irónico toda la manipulación y cómo han negado el arte desde el exterior y ustedes son una muestra de que sí de que la inteligencia también está fuera y muy presente y que son muchos cubanos inteligentes y creadores desarrollando por su país y haciendo por su país una pregunta planes futuros tenemos muchos si se puede si se puede si si cómo no comienza una vez más Lester que me encanta esta dinámica nosotros tenemos tenemos como una tenemos una forma de trabajo que vamos como encontrando en el poco tiempo que vamos ya asimilando de que hay que establecer ciertas rutas no cierto cierto metodología o sea hay una metodología que nos gusta mucho y que hemos estado implementando que es encontrar fechas no como momentos no donde donde están sucediendo cosas y de alguna manera como plegarnos ahí a ese a esa a esa fecha por ejemplo la Feria de Arco en el caso estamos en España residiendo en España la Feria de Arco que por lo general se realiza entre febrero y marzo es el momento digamos más importante de las artes visuales en España pudiera decir entonces para nosotros es importante pues preparar una exposición grande para ese momento y de hecho lo que estamos pensando ahora mismo que estamos como empezando a ya como a aterrizar es traer esta experiencia de Viena de hecho las dos exposiciones y traerla a Madrid para para la próxima Feria de Arco ¿no? eso por una parte antes el 10 de diciembre estamos estamos preparando un un programa de cine esto sí para hacerlo en Viena en la Galería Entre porque bueno el 10 de diciembre el Día de los Derechos Humanos pues queremos hacer una especie de de programa de cine pero más que nada es con un programa de intercambio con los estudiantes de Human Rights Applied de Máster de Derechos Humanos aplicado en Viena queremos tener como ya un encuentro directo con ellos preguntas y respuestas y un poco el pretexto para hacer esto es armar un programa de cine que desde luego tiene que ver directamente con la violación de los derechos humanos en Cuba y un poco a partir de ese programa pues tener este intercambio con ese Máster que nos interesa muchísimo como desarrollar esta relación mutua estamos pensando que eso sea también en streaming que lo pueda ver que cualquiera lo pueda ver desde diferentes partes del mundo estamos trabajando en eso entonces como decía una cosa importante son las fechas que está Arco luego está la feria del libro también de hecho nosotros comenzamos con la presentación de un libro que yo soy coeditor y también tenemos background Julio es diseñador gráfico yo tengo un programa un proyecto editorial la literatura también es una parte importante de nuestro trabajo entonces queremos hacer algo bien especial durante la feria del libro aquí en Madrid y bueno otras cosas que ya algo así como una gran celebración que estamos organizando para celebrar nuestro bueno a propósito de tener un año ya de trabajo y más cosas más cosas realmente tenemos también tenemos algunas propuestas de hacer actividades fuera de España porque nosotros estamos registrados como una organización ya lo comentaba pero que digamos nuestro marco de acciones internacional es decir nosotros y una cosa también somos muy nuevos y una cosa que para nosotros es importante es digamos la relación los networking conectar con otros proyectos con otras organizaciones como ya hemos hecho con Entre que como decía Julio si uno mira si uno mira digamos los estatutos de Entre o la la misión y visión de Entre es muy similar a la nuestra entonces para nosotros el año próximo además de las actividades que vamos a hacer va a ser muy importante extender esa red de contacto esa red de comunicación con instituciones y ya tenemos algunas allí mapeadas y tal y un poco de esa relación van a salir actividades que todavía no sabemos pero desde ya si decimos que ya estamos trabajando en un cronograma para el año próximo tenemos muchas cosas por allí en el en el tintero y esperamos que así que se puedan hacer Julio me gustaría adicional a lo que a lo que ha dicho Lester haciendo una especie de semi spoiler nos nos interesan las artes en general como hemos dicho ya Lester ha hablado de la literatura el diseño las artes visuales la música obviamente es algo que también nos interesa estamos trabajando muy bien en concebir de manera estratégica con la mayor precisión como trabajar con la música sin concierto a qué escala y tal porque Aminta de Cárdenas una de las miembros de Forma Foco su experiencia de trabajo es en la edición de audiovisual y en la producción de eventos musicales Aminta de Cárdenas fue por muchos años del equipo de producción del Festival Rotilla que era un festival que se realizaba de manera independiente en Cuba y que como sabemos en un momento la seguridad del Estado y el Partido Comunista de Cuba decidieron eliminar ese festival crearon de manera trapera una coyuntura en que ellos se vieron desfavorecidos y lógicamente como suceden las cosas en Cuba cuando ya no tienes la anuencia del Estado y del poder simplemente no puedes seguir adelante con el proyecto y para seguir trabajando hay que habitar en el clandestinaje como dijo Lester hace un rato y en la contingencia de manera general entonces teniendo en cuenta esta experiencia que tiene Aminta queremos también ramificarnos y trabajar con la música de la misma manera que lo queremos hacer con la literatura con el diseño y eso evitar localizar fechas eventos importantes en los contextos que son ideales para poner sobre la mesa de discusión nuestros proyectos y eso es lo que tenemos planeados hacer en los meses que vienen bueno muchachos el tiempo nos va cogiendo y es bueno y me imagino bueno ya estoy el 10 de diciembre del año pasado lo pasaron fuera yo estaba extrañando algo y era la visita de los esbirros de la seguridad del estado para recordarme el 10 de diciembre y bueno es muy bueno que ustedes a ese día hagan un trabajo con la libertad que nos merecemos todo algo que quieran agregar de lo que hemos hablado tú o yo Leste no yo estoy medio obsesionado con el tema de la institucionalización y lo único que podría decir un poco así lanzarlo al aire es que vivir fuera de Cuba implica mucha responsabilidad y implica como una capacidad organizativa grande hay que despertar activar encontrar herramientas humanas que uno no no tiene en Cuba porque bueno vive en un estado de ficción vive en una en una jaula donde te inhiben muchas cualidades esenciales para la para la vida vives en un ambiente completamente artificializado por una dictadura donde donde no no tiene o sea realmente yo lo yo lo padezco diariamente con en fin con familiares y amigos que me doy cuenta que que esas esas son como resortes humanos que están desactivados entonces o sea vivir fuera de Cuba es muy fuerte es muy duro es muy difícil pero también es un reto es un reto y y nosotros a través de la de Formafoco creo que nos hemos dado cuenta de nos hemos sorprendido de cómo todas estas cualidades que son humanas que son de alguna manera intrínseca y tal comienzan a a florecer ¿no? entonces la idea sería reúnanse asóciense responsabilícense y sobre todo proyect proyectarse ¿no? o sea proyectarnos proyectarnos para tener un país para tener una comunidad y que donde como habías dicho ya Pedro el adentro y el afuera no sea una limitante es muy triste ¿no? ver todavía cómo la dictadura y la oposición o las oposiciones ¿no? se se desgastan en este en esta cuestión del adentro y el afuera es verdad que somos una isla y tal pero somos más que eso ¿no? claro ningún hombre es una isla o sea somos una cosa que solo en la medida en la que seamos capaces de identificarnos de empatizar unos con el otro de pasar por encima cualquier cosa y construir un proyecto sólido vamos a hacer algo ¿no? vamos a hacer algo y yo creo que eso o sea yo lo tengo fácil porque yo pienso de que Cuba es un desierto es un terreno yermo donde no hay nada donde todo hay que empezar a hacerlo de cero y yo creo que lo primero que hay que empezar a hacer es empezar a descubrir esas cualidades que esa dictadura ha ha tenido dormida toda la vida en nosotros ¿no? la capacidad de organizarnos la capacidad de reunirnos la capacidad de pensar en proyectos a largo plazo y la capacidad de aprender a delegar aprender a trabajar en un colectivo ¿no? nada era Julio es importante esto esto que acaba de decir Lester entre entre otras muchas cosas porque el castrismo si tiene unas redes complejísimas de muchas personas de de complicidad y de de asociación usurera de negocios con personas y por supuesto tiene instituciones al interior de Cuba funcionan como hemos hablado de una manera desastrosa de hecho directamente no funcionan pero fuera de Cuba si tienen una capacidad de incidencia muy fuerte precisamente porque están asociados porque están organizados desde el punto de vista institucional entonces yo creo que los cubanos que queremos libertad en Cuba que queremos una Cuba sin partido único donde donde haya un mínimo de derechos para precisamente poder construir desde cero porque en ese país no ha quedado nada el castrismo acabó con absolutamente todo esa esa pelea lleva que del del bando nuestro haya también institucionalidad en ese sentido hay espacios bien organizados que puedan servir para emitir mensajes con toda la fuerza que llevan que tengan todo el alcance posible y me gusta creer que conforme a foco estamos contribuyendo a esto como ustedes dicen Cuba es tierra arrasada hay que hacerlo todo y los problemas económicos se resuelven con dinero pero los problemas sociales los problemas de la cultura son muy difíciles la sociedad como ha dicho y como ustedes han mencionado aquí y dice Dago tiene un daño antropológico que no es fácil de resolver y pienso que la cultura y ustedes deben contribuir a una Cuba nueva y solo me queda darle las gracias a Julio y Lester por esta grata conversación por adentrarnos en el mundo del arte que a veces nos es desconocido y bueno invitar a nuestros televidentes para el próximo sábado a las 5 y 30 de la tarde a través de los canales de Cubanex para seguir hablando del presente el pasado y el futuro de la isla un saludo a todos muchas gracias hasta la próxima gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes